Yo tampoco encuentro a mis amigos Tienes cara de perdida Vaya par de despistados hemos ido a tropezar Yo te invito a que te quedes, tú me invitas a buscar Y yo con tal de estar contigo de verdad que me da igual Tú me coges de la mano, empezamos a buscar Mientras tanto me pregunto qué, si es un gesto tuyo natural Si es tan solo una caricia, si esto es inseguridad Desarmado te defiendo, aprieto y tú me aprietas mal Entre gente y empujones Entre espuma y mil canciones Entre rumba, bacalao y el macarena Sé de un sitio más tranquilo Buena música y con mesas donde sí se puede hablar Abro a fondo mis cajones, me desnudo de intenciones Tú te vistes de complejos y temores Donde está en nuestras cuadrillas Pasa un ángel de puntillas Oportuno y besucón Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies ¡Eh! Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor si no les vemos, dije Mejor si no nos ven Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies Mejor despiertan juntos y descalzos nuestros pies